Más de 14.000 zacatecanos han logrado vencer al COVID-19. De acuerdo al último reporte de la Secretaría de Salud de Zacatecas, el Estado registró 4.017 nuevos pacientes recuperados clínicamente del coronavirus, con lo que totalizan 14.562 personas en esta condición. Zacatecas Capital, hasta ahora, es el municipio con más pacientes recuperados, dando un total de 3.787. Guadalupe es quien le sigue en la lista, pues reporta 3.303 personas libres de coronavirus. El municipio de Fresnillo ocupa la tercera posición, con 2.671 recuperados. De los últimos 417 pacientes recuperados, Gilberto Breña Cantú, titular de la Secretaría de Salud en Zacatecas, informó que son 200 hombres y 209 mujeres de entre 0 y 92 años de edad, quienes dieron positivo a las pruebas del SARS-CoV-2 entre el 15 de octubre y el 3 de diciembre. Gracias por ver el video.